... Estamos muy contentos de que participen en las actividades que habitualmente hace la biblioteca y esta vez nos toca con orgullo presentar una tesis de grado. Dos de las autoras están presentes y bueno, tienen la palabra las chicas. Y repetimos que la biblioteca nuestra es la casa de todos y los esperamos a utilizar todos los servicios. Carolina, Milka, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por hacerse un tiempo, por estar acá, por venir, por acompañarnos. A nuestras familias especialmente, a nuestros amigos, a Patricia Porto que nos acompañó, que vivió de cerca todo este proceso de trabajo que fue durante tres años, fue mucho tiempo. También queremos agradecer, bueno, a nuestra directora de tesis, que está en La Plata, que no pudo venir. A Paola Carazzo, que es nuestra compañera, que está también viajando en este momento, que no puede estar. Esta presentación es algo que por ahí nos debíamos, porque en el año pasado, si bien ya teníamos editado el libro y se realizó una presentación en La Plata, bueno, cómo no íbamos a hacerlo en el lugar donde vivimos y en el lugar donde escribimos la tesis durante todo un año. Bueno, lo que vamos a contar un poco es que contiene cada capítulo de lo que fuimos escribiendo para que tengan una visión integral y después, si quieren hacer alguna consulta, alguna duda, bueno, hagámoslo así, ameno, como en familia. Así que, bueno, ahora Milka les va a empezar a comentar cómo arrancamos con toda esta historia. Gracias.